Buen día, reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Única, pero únicamente en el movimiento, por doloroso que éste sea, hay vida. La vida es de movimientos constantes, algunos ligeros, otros demasiado bruscos, dolorosos inclusive. Pero son los movimientos los que nos demuestran y nos hacen sentir que estamos vivos. Y esos movimientos, amigas, amigos, no pueden ser nada más desde el momento físico en que nuestro cuerpo, nuestro organismo se mueve. Esos movimientos, desde luego, que también pueden ser en nuestro intelecto y claro que sí también en nuestro corazón. Que no nos sorprenda, que no nos desanime, si uno de todos estos movimientos, de mente, corazón y físicos, nos provocan un dolor. Para eso son los movimientos, pero también son para producirnos cosas y sentimientos bien agradables. Cuando hacemos el amor, ese movimiento, lo más sublime del mundo. Amigas, amigos, desde el suroeste de Guanajuato, les deseamos felices fiestas. Fiestas.